En el vídeo de hoy vamos a levantar, vamos a revolear y resoldar un circuito integrado de forma profesional. Para empezar aplicamos Flux de la marca Amtech. Recordar que para esta reparación utilizaremos una estación de aire de la marca JBC. La temperatura y el flujo de aire que vamos a utilizar depende de varios factores. La estación de aire que utilizamos, la humedad del medio donde vivimos, también la altitud de la ciudad y por último la temperatura que tenemos en el taller. Con la ayuda de una estación de calor aplicamos 380 grados Celsius y 50 por ciento de aire. Cuando el estaño de alrededor funde, lo levantamos. Aplicamos estaño en pasta de baja temperatura. Vamos a mezclar el estaño antiguo que ha perdido las propiedades con el estaño nuevo. Y de esta forma lo podemos limpiar de forma muy fácil. Aquí os dejo un truco. Nunca hay que tocar con la punta del soldador a la placa base. Realizaremos una bolita y pasamos por encima de las pistas. Aplicamos un flux de calidad y utilizamos una malla para desoldar. No hay que hacer presión con el soldador. De esta forma no vamos a perder ningún pad. Limpiamos con alcohol isopropílico. Limpiamos con alcohol isopropílico, utilizando un poquito de algodón. Hay que intentar dejar la placa base muy limpia. De esta forma nunca vamos a tener problemas de conexión. En este caso, el truco consiste en limpiar muy bien los restos del estaño y el flux. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos estaño en pasta de la marca Amtech. Temperatura de fundición 180 grados Celsius. Utilizamos un alambre de cobre muy fino 0.01. Procedemos a soldar el hilo de cobre utilizando una punta de precisión. Vamos a cortar el hilo sobrante. Limpiamos muy bien la zona. En esta imagen se puede observar como la pista está fisurada. Con un buen microscopio se puede apreciar mucho mejor. Le damos una forma redonda para una correcta conexión. Aplicamos máscara ultravioleta. En Aliexpress se puede comprar. Hay gran variedad de colores. Para curar la máscara utilizamos una linterna ultravioleta. Para curar la máscara utilizamos una linterna ultravioleta. El siguiente paso de la reparación es muy importante. Tenemos que rebolear el circuito integrado. Aplicamos estaño en pasta de baja temperatura. 138 grados Celsius. Utilizamos el estaño de la marca Amtech. Intentar no tocar con la punta del soldador. Igual que antes formar una bola y pasar por encima de las pistas. Para limpiar utilizamos algodón y alcohol isopropílico. He dejado este pequeño trozo de flux para limpiarlo con el bisturí. Si no conseguimos limpiar muy bien el IC, entonces utilizamos la hoja del bisturí. Como podemos observar en esta imagen, hemos conseguido que el circuito integrado esté completamente limpio. En el taller tenemos stencils tanto económicos, caros, de todas las marcas y todos los colores. Yo personalmente siempre utilizo el stencil. Yo personalmente siempre utilizo el stencil económico. Antes de empezar a rebolear, tenemos que limpiar el stencil. Utilizamos alcohol isopropílico. Vamos a utilizar el estaño en pasta de la marca Mechanic. También se encuentra para adquirir en AliExpress. Para aplicarlo utilizamos esta herramienta de plástico. Aquí está el truco. Utilizamos una servilleta para secar el estaño. Uno. Dos. Y tres veces. Ahora es el momento de aplicar el estaño en pasta. Sujetamos con la pinza de esta forma, para no doblar el stencil. Con una toallita, limpiamos el estaño sobrante. Personalmente, no utilizo una temperatura y un flujo de aire en concreto. Si tengo una temperatura y un flujo de aire muy alto, entonces alejo un poco la estación de aire. Si tengo una temperatura más baja, acerco la dobera. En el caso de esta reparación, hemos utilizado una temperatura de 300 grados Celsius y 20% de aire. Aplicamos un flujo de aire. Aplicamos un poco de flux y un poquito de calor para que el circuito se despegue de manera fácil. Para despegar el circuito integrado, doblamos un poco el stencil. Y con la ayuda de una herramienta de plástico, lo levantamos. Aquí podemos observar el resultado final. Seguimos con el paso número 3, donde vamos a soldar el circuito integrado. Aplicamos un poco de calor y un poquito de flux. Utilizamos un pincel para repartir el flux. Colocar el IC teniendo en cuenta la muesca del circuito integrado. Para fijar el circuito, empezamos con 380 grados Celsius y un flujo de aire de 20%. Para fijar el circuito integrado, lo podemos sujetar con una pinza. Mantener los 380 grados Celsius. Y subir hasta 50% el flujo de aire. Podemos observar como el estaño se funde. Y el circuito integrado se asienta en la placa base. Limpiamos con alcohol isopropílico. Limpiamos con alcohol isopropílico. Vamos a comprobar el dispositivo. Vamos a comprobar el dispositivo. Los community coordinadores se descargarán la placa base. Adelpiamos con alcohol isopropílico. Muchís mudas de ellos. Hola, hola, sí, 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 uno, 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 hola, 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 sí, 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 uno, uno, hola, hola, hola. Gracias por ver el video.